¿Te quieres callar, darle putísima boca, Chloe? ¡Estoy atacando! Lo siento, cariño. Ya no te molesto más. ¡A tu casa, Chloe! ¡Lárgate de aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya! ¡Cómo se me da bien matar con espadas! ¡Que vengan todos los Angry Birds a atacar al Slay Cerdo! ¡Ya! ¡Suscríbete al Slay Cerdo! 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 ¡Suscríbete al Slay Cerdo!